Atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El Gobierno de México se prepara aún más para enfrentar la pandemia del COVID-19. Con ese objetivo, hasta el mes de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar ha distribuido 13.626.624 piezas de medicamentos, equipos e insumos médicos en todas las entidades del país y en instituciones federales. De un total de 58 millones de bienes adquiridos que se seguirán recibiendo y distribuyendo. En Petróleos Mexicanos, el Insabi ha entregado un total de 58.477 piezas. De ese total, 52.714 son equipos de protección para el personal de salud, como mascarillas KN95, cubrebocas quirúrgicos, guantes, gogles y caretas. 823 son insumos para higiene de manos y desinfección. Y 4.940 son medicamentos. El Insabi ha adquirido todos estos materiales en México que se complementan con importaciones de China. La distribución y resguardo cuenta con apoyo de las Fuerzas Armadas. El Insabi fortalece a Pemex contra la pandemia del coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!